Y con sentimiento vallenato para Elvira Forero y Julia Gutiérrez de Piñérez Y he recorrido el mundo analizando lo que es folclor Y vuelvo a la conclusión muero con el vallenato Se baila buen y sabroso y el merengue dominicano Y tiene letras bonitas como balada y bolero Se goza como la salsa porque es como la hermanita Y punto en comparación con los ritmos extranjeros Por eso vuelvo a mi vallenato Que es todo lo que yo quiero Me muero si no te tengo Así hablo que enamorado Después de tanto experimentar Hoy vuelvo a mi vallenato Después de tanto experimentar Hoy vuelvo a mi vallenato Ay, como me gusta cuando escucho un acordeón Cuando suena la caja es como el latir de mi corazón Guitarra y guacharanga son las expresiones del alma Que junto con mi voz el folclor más engalana Por eso vuelvo a mi vallenato Que es todo lo que yo quiero Me muero si no te tengo Así hablo que enamorado Por eso vuelvo a mi vallenato Que es todo lo que yo quiero Me muero si no te tengo Así canta un enamorado Oigan compadre Omar Correa Cuídeme a Paola y a Nubia Salazar Así canta un enamorado Así canta un enamorado Así canta un enamorado Ay, yo canto más sentimental Si me encuentro retirado Extraño tanto a mi valle y a su gente que yo amo Siento mucha nostalgia cuando cruzo la frontera Pero me llevo el orgullo representando a mi tierra Hablo de mis tradiciones La cultura que más quiero Por eso la cantaré Hasta el día en que yo me muera Por eso vuelvo a mi vallenato Que es todo lo que yo quiero Me muero si no te tengo Así hablo a un enamorado Después de tanto experimentar Hoy vuelvo a mi vallenato Después de tanto experimentar Hoy vuelvo a mi vallenato Ay, como me gusta cuando escucho un acordeón Cuando suena la caja es como el latir de mi corazón Guitarra y guayaranga Son las expresiones del alma Que junto con mi voz El folclor más engalana Por eso vuelvo a mi vallenato Que es todo lo que yo quiero Me muero si no te tengo Así hablo a un enamorado Por eso vuelvo a mi vallenato Que es todo lo que yo quiero Me muero si no te tengo Así canta este enamorado Compadre Murcia A Palma, Cundinamarca Y en Chiquiquirá Jaime Rivera ¡Epa! ¡Uy, uy! ¡Uy! 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 ¡Uy!